El libro del Génesis En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos, Jesús, ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió, Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes, y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. ¡Gracias! 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 Señor, Señor, Enseñame tus caminos, Instruyeme en tus sendas, Haz que camine con lealtad, Enseñame porque tú eres mi Dios y salvador. Tu sendas, Señor, Son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Recuerda, Recuerda, Que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Tus sendas, Tus sendas, Son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza El Señor es bueno y es recto, Enseña el camino a los pecadores, Hace caminar a los humildes con rectitud, Enseña su camino a los humildes. Tu sendas, Señor, Son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez para siempre, El inocente por los culpables para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, Pero, como poseía el Espíritu, Fue devuelto a la vida. Con este Espíritu, Fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, Que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, Cuando la paciencia de Dios aguardaba, Mientras se construía el arca, En la que unos pocos, Ocho personas, Se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo Que actualmente lo salva a ustedes, Y que no consiste en limpiar una suciedad corporal, Sino en implorar de Dios Una conciencia pura Por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, Que llegó al cielo, Está sentado a la derecha de Dios, Y se le sometieron ángeles, Dominaciones, Y potestades. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, El Espíritu lo impulsó hacia el desierto, Y estuvo en el desierto durante cuarenta días, Era tentado por Satanás, Vivía entre los animales, Y los ángeles le servían. Después de haber sido Juan apresado, Marchó Jesús a Galilea, Predicando el Evangelio de Dios, Y decía, El tiempo se ha cumplido, Y el reino de Dios está cerca. Convertíos, Y creed en el Evangelio.